ay padre santo dios mío qué es esto amigas les doy un consejo en la primera cita llévenselo a la piscina y qué es lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ya que a ustedes les gustó tanto la primera parte hoy les traigo los mejores barberos del mundo parte 2 este hombre tiene lo que los americanos llaman waves olas en español es simplemente que se dejan crecer el pelo y luego se lo ponen así no sé cómo que un camión le pasó por encima y se quedó aplastado ahí debajo y ahora miren esto mi gente este hombre tiene mucho más pelo de lo que ustedes piensan ay padre mío y aquí empieza la magia uy este tiene que ser uno de los vídeos más satisfactorios que he visto en toda mi vida miren esto yo me atrevería a pagarle a este tipo para que ande así en la calle y lo que me causa risa de esto es que ahora se ve como cuando vino a la peluquería no y aquí empezamos el proceso vamos a convertir a este hombre en hombre otra vez y ahora qué demonios hacen ok supongo que esto lo hacían para ablandarle un poco el pelo no 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 vuelve y lo repito el mejor amigo del hombre no es el pero es el baldero miren esto y miren esto ok qué es esto creo que nunca había visto a nadie rasurando una mujer eso es algo normal wow aunque ahora mirando bien fíjense bien este lado aquí ya la han rasurado y miren la diferencia que hace esto esto me tiene definitivamente en shock nunca me hubiera imaginado que la cara de la mujer tenía tanto pelo esto es como súper satisfactorio este si es peludo dios miren cómo pasa esto por aquí ok aquí tenemos otra persona que ya se le está yendo un poco el pelo bueno como que no le ayudaron mucho en esta vuelta a ver qué hay aquí ay no ay mi madre dios mío aquí que tenemos esto se ve bastante doloroso está más rojo que un tomate ahí detrás pero todo por verse bien no ok esto como que no es algo de peluquería pero como que está en este vídeo y no sé por qué cada vez que veo algo así no puedo quitar el vídeo pero jala loco sí mi gente sé que esto ahora mismo fue un poco raro pero una pregunta yo soy el único que me encuentro cosas así como satisfactorias y asquerosas al mismo tiempo no sé algo entre el medio déjenmelo saber de ahí debajo en los comentarios para saber si estoy loco o no ok este lo voy a hacer el solo ok todo bien por ahora ok nada mal diría oh wow ok esto es lo que yo llamo un afro ok creo que esto no funciona así señor ay padre santo ok alguien me explica qué es esto o para qué sirve esto y por qué no se le quema el pelo a este tipo tantas preguntas en un solo videoclip y mírenlo a él pendejo muy normal ok pero quedó todo bien qué fue eso ahora mismo dios no hay una cosa más satisfactoria que ver a un peluquero haciendo su trabajo bien miren qué bien se ve esto dios mío miren ok ok esto quedó perfecto diría yo ok creo que nunca había visto ojos así esto está como miedo da esto de los hilitos aquí se ve como muy doloroso si ustedes alguna vez lo han probado déjenmelo saber ahí debajo ok ahora una máscara de oro uy uy ah esto se ve asustadorio no sinceramente este tipo parece un muñeco ¿qué fue esto? ok a este valvero obviamente le gusta trollear a sus personas a sus clientes aú uy uy adiós adiós ¿esto sirve para qué? ok 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 aquí pueden ver este tipo casi no tiene pelo y ahora miren el resultado final ¿cómo lo hicieron? no tengo ni idea pero miren esto creo que estos valveros jugaban GTA San Andreas como cuando uno iba calvo y salía con trenzas eso es exactamente lo que hacen aquí aquí tenemos otro caso pueden ver completamente calvo aquí arriba y aquí están las líneas o sea hasta aquí aquí le van a poner el pelo este artificial dios mío ok esta raya se ve épica 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 dios wow ay dios mío ok ok ¿qué rayos se están haciendo con este tipo? ok espero que le pongan algo aquí arriba porque si no aquí viene nuevamente 1 2 miren esto dios mío no no sinceramente esto es increíble aquí este nuevamente es uno de mis vídeos favoritos este hombre nuevamente no tiene casa vive en las calles y decidieron ayudarlo wow ok este hombre acaba de pasar al look de ejecutivo wow él no se lo puede creer ok para que comprendan este balbero conoció a Brian en una estación habló un poco con él y Brian le contó su historia como llegó a esta miseria y el balbero le dijo que quería ayudarlo aquí fue donde lo conocieron él tuvo un accidente hace 20 años en un carro y por eso no ha podido trabajar miren 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 ok miren esto este hombre tiene años y años con esto y hoy ha decidido quitárselo miren 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 esto ay dios mío miren la cara a él como que no está seguro si quería hacerlo ok a mí hasta como que me gustaría agarrar unos cuantos de esto y quitárselo con el abejón jajaja miren cómo se le ve la cabeza me imagino el alivio que está sintiendo su cabeza ahora después de tantos años ah miren cómo baja esto uy no 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 miren esto y ahora este tipo parece otra persona completamente diferente ahora vamos a lavar la cabeza primero demasiados años que el agua ni siquiera cruzaba por ahí seguro miren esto dios mío ok vamos a adelantar el resultado final ok y así estaba miren esto dios miren esto dios miren esto dios miren esta vez mi amor linda saludos a stitch y por último saludos a diego y si si quieres que te salude en el próximo video simplemente déjame un comentario en este video y si youtube lo pone un poco más arriba te saludaré si todavía no lo has hecho déjame un me gusta y suscríbete al canal toca la campanita de notificaciones para que te lleguen mis próximos videos por aquí te dejo esta foto tú la tocas y te suscribes por aquí la primera parte de este video y por aquí debajo todas mis videos reacciones y si espero que tengas un maravilloso día hasta la próxima hasta la próxima